¡Hola reposteros! Bienvenidos a la casa de las tentaciones. En este vídeo os voy a enseñar cómo se hace un bizcocho de queso mascarpone. Queda muy esponjoso y con un sabor delicioso. Vamos con la receta. Los ingredientes que usaremos son harina, huevos, queso mascarpone, nata, aceite de girasol, azúcar, esencia de limón y levadura. Primero batiremos los huevos con el azúcar hasta que doble su volumen y quede más blanquecino. Podéis usar unas varillas manuales, eléctricas o un robot. Le añadiremos poco a poco el aceite y la nata. Le pondremos la esencia o la ralladura del limón. Y después le agregamos el queso. Y batimos hasta que el queso se haya mezclado bien. Por último le ponemos la harina tamizada con la levadura de dos veces y mezclamos con movimientos suaves. Untamos un molde para horno con mantequilla o con aceite. Y le agregamos la mezcla del bizcocho. Y después lo llevamos a hornear. Al sacarlo del horno ponedlo encima de una rejilla y dejadlo enfriar un poco antes de desmoldarlo. Después dejadlo enfriar totalmente encima de la rejilla. Y para decorarlo le podéis añadir un poco de azúcar glass por encima. Espero que os haya gustado la receta y que os animéis a preparar el bizcocho. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos mis vídeos. Y también podéis encontrarme en mis redes sociales. Hasta el próximo vídeo.